Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré Vuelvo y corto el corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré Vuelvo y corto el corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Amas hago mucho tiempo ya, que es la verdad O mi mamá no se debe jugar nunca jamás Yo recuerdo lo que te hice, sufrí, no te hice llorar Solo quisiera que seas feliz una vez más No te hice llorar, no te hice llorar No te hice llorar, no te hice llorar No te hice llorar, no te hice llorar Es un martirio que no aguanto más, que estoy perdiendo la razón Es un infierno que llega a morir, si tú no estás cerca de mí ¿Para qué quiero la vida sin ti? ¿Para qué quiero la vida sin ti? En qué te extraño amor, que desaprodito te acargo feliz En qué te extraño amor, que desaprodito te acargo feliz En qué te extraño amor, que desaprodito te acargo feliz En qué te extraño amor, que desaprodito te acargo feliz ¡Ven que te traigo amor! ¡Está bonito cacar!